¡Uy, llovia! ¡Willy, un pararrayos! ¡Ostras, tengo para hacer el pararrayos! ¡Bueno, bueno! Si es que no, este, esta... Es que esto no para de mejorar, iba a decir esta temporada. Lo crafteo, oye, lo crafteo. Ya está, crafteado. Pero, deja que lo haga yo, hombre, no es más que la gente lo vea, hombre. ¡Uy, rayos! ¡Espera! ¡Espera, Willy, que lo crafteo, lo crafteo! ¡Tenemos dos, tenemos dos! ¿Dos pararrayos? Uno aquí y ponlo el otro allí, para que sea simétrico. No, pero voy a ponerlo en lo alto, porque tiene que ir de punta, ¿no? No, pero esto cae también aquí, Willy, al lateral. Vale, voy a ponerlo de punta. Pues pilla este. ¡No, no, no! Simétrico. Ahí encima, ahí aquí. Pero imagina que el rayo, nunca he visto un pararrayos torcido en mi vida. ¡Oh! ¡Y me cae a mí! ¡Pero tronco, si he puesto un pararrayos! ¡Colega! Pero, Willy, Willy, ponlo, ponlo, ponlo. Ahí, 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 ahí. ¡Puesto, puesto! Escucha, que cae ahí, ¿verdad? Caray, caray, pero si te acercas, te hace daño, ¿eh? Pues aléjate. Chavales, ¿estás viendo lo que estamos viendo? Esto es increíble, Willy. Vale, ¿quieres que veamos a una mina? ¡Oh! ¡Ha caído, ha caído! ¡Ah, para el rayo! Me encantaría... ¡Oh! Esto es para hacer creepers chetados. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Y cerdos, zonbicerdos! ¡Que se quema la casa! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que se quema por la izquierda, cabezón! Hazte una cama y duerme, que veo que se nos lía la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!